El Comité de la ONU contra la desaparición forzada El Comité de la ONU contra la desaparición forzada El Comité de la ONU contra la desaparición forzada El Comité de la ONU contra la desaparición forzada Muchas de las cuales pueden calificarse como desapariciones forzadas Fue hasta 2020 cuando México reconoció la competencia del Comité Los 10 expertos y expertas que lo integran darán sus observaciones preliminares al gobierno mexicano en 10 días Tras haberse reunido con víctimas, autoridades y organizaciones de dos estados Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Las recomendaciones del Comité pueden contribuir al diseño de una política de Estado Frente a la crisis de desapariciones Punto y contrapunto Último tema de la noche Comienzo contigo Marcela Que ha seguido muy de cerca esta visita del Comité de la ONU contra la desaparición forzada Después de 8 años de haberlo solicitado para ingresar a nuestro país ¿Celebras esta visita y qué esperar de su trabajo en México? Sí, por supuesto Yo creo que es un gran acierto que por fin Esta es una visita histórica Por fin el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU Este en nuestro país Porque justamente no vienen a investigar sobre el problema Ya está el Comité, la problemática que vivimos Como ya lo decía la nota Las más de 94 mil personas desaparecidas Así que muchas se dan en este contexto de macrocriminalidad Pues es importante enfatizarlo Pero también ver que el Comité viene a ver que es el Comité de Prevención y de Investigación Hay organizaciones que justamente están pidiendo Que se acate el artículo 34 de la Convención Internacional Para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas Que justamente dice que cuando está el Comité O ve en el Estado parte, en este caso en México Información pertinente sobre una situación de desapariciones forzadas Que se dan O hay un patrón que se da de manera sistemática y generalizada Podrán llevar esta cuestión con carácter urgente Justamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas Por medio de su Secretario General Entonces en este contexto es justamente Atender el artículo 34 Para que se pueda llevar Pues este importante tema Que es urgentísimo en nuestro país Y que si bien el gobierno ha dicho Que ya no suceden masacres Que ya no existen las desapariciones forzadas Que eso era cosa del pasado Yo creo que un claro ejemplo de que sigue pasando Y que las desapariciones son tema de todos los días Es justamente Guanajuato Y otras entidades en donde las familias Pues sufren esta indolencia Y esta falta de claridad También por parte de las instituciones Una falta de coordinación también con las familias Que gracias a ellas Pues esta visita también es posible No es gracias a las familias Que han impulsado en todos los espacios justamente Ya ahora con este comité Que es de carácter internacional Pues su visita Y que sin duda deja Pues un panorama esperanzador Justamente para las familias Ante la inacción Y ante la impunidad Que vive nuestro país Lisa, ante la magnitud De la crisis de desaparición Que enfrentamos lamentablemente En nuestro país Es una oportunidad Como ya lo decía Marcela Pues para rediseñar la estrategia No solamente para atender Y desde luego prevenir la desaparición En manos de agentes del Estado Que es la desaparición forzada Sino también las desapariciones en su totalidad ¿Qué decir sobre esta visita? Yo creo que sí Siempre es una oportunidad Y sobre todo es una gran responsabilidad Porque digamos Aunque es la primera vez Y esta visita es histórica En el sentido en el que es la primera visita A un país En el sentido en el que tienen un mandato En donde podrían llevar el caso de México Ante la Asamblea General Por la persona del Secretario General Y ahí poder plantear Pues medidas muchísimo más drásticas Que no impliquen Un poco de las medidas a medias Que ya se han intentado En otros momentos históricos O incluso en este sexenio Como con las comisiones de la verdad Para el tema de la guerra sucia Donde hay un mandato indefinido No hay presupuesto Hay por ejemplo Pocas obligaciones Sobre todo para los principales perpetradores De temas de desaparición Como puede ser el ejército Que no está obligado a participar Que no está obligado a transparentar Su información Que no está obligado a abrir sus archivos Lo que este tipo de visitas Y este tipo de mandatos Podrían ofrecerle a México Es una salida distinta Una salida que implique Un mecanismo extraordinario Internacional de supervisión Para obligar a la Fiscalía General Para obligar a las 32 fiscalías estatales Para obligar a todos los tomadores de decisión Y a todos los servidores públicos A emprender acciones verdaderas De búsqueda y de localización Con vida o no De las más de 200 mil personas Que están en los récords Porque no se nos puede olvidar Que si bien la cifra oficial es de 94 mil Hay mucha reconstrucción de años atrás Que todavía no se termina de hacer Y sobre todo muchas fiscalías Que no terminan de reportar sus números De manera que el estimado Digamos más grande Sería de más de 200 mil personas desaparecidas O de 200 mil casos Pues en los últimos 70 años Creo que eso es particularmente importante Ahora otra cosa que creo que es importante Y que es responsabilidad de los medios Y razón por la cual la traigo acá Es que creo que la agenda de estas personas Que hay cuatro personas Que van a recorrer 12 estados Que se van a reunir con 26 Con colectivos de 26 estados Pues evidentemente Por el tipo de interlocutores que van a tener Van a estar mucho más focalizados En el tema forense Y en el tema de fosas No es por decir que eso no sea importante Me parece que es fundamental Pero creo que es necesario Que este comité entienda Cuáles son las causas Institucionales, estructurales Y sistémicas de la desaparición en México Y ahí hay dos cosas importantísimas El contexto generalizado de impunidad Que para todos los delitos El tema de la desaparición Porque particularmente Para la desaparición forzada Los principales perpetradores Han sido siempre miembros De las fuerzas armadas Aunque no solamente También hay la desaparición cometida Por particulares Pero en este caso El mandato es de desaparición forzada Y creo que ahí sí Nos tenemos que concentrar En explicar Cómo es que México llegó aquí Cómo es que México Ha sido incapaz De revertir esa crisis De impunidad Para todos los perpetradores No solo aquellos del mundo criminal María Clemente Tú cómo ves esta visita Efectivamente Colectivos y familiares De víctimas de desaparición forzada Pues están reuniendo Directamente con este comité Y explicando todos los obstáculos Que enfrentan al buscar a sus familiares Qué decir Y qué esperar Sobre esta visita Pues primero Que no es la primera vez Que en México Se abre este tipo de visitas Sin embargo Como nación Estamos buscando Que haya claridad Y transparencia En todos estos casos De desaparición forzada Cabe destacar Que las últimas investigaciones Han señalado Que la mayor cantidad De desapariciones Que se han dado En nuestro país Se dieron en dos De dos mil En dos mil nueve Ya sé que Van a decir Que esta administración No ha hecho lo que esperado Pero por lo menos Ya contamos Con un registro Fidedigno De las personas Que han desaparecido Así como un protocolo De atención Para localizar A una persona Que se presume Estar desaparecida La delegación De este comité Del CET Viajará A dos estados De México Para encontrarse Con autoridades Federales Y estatales Y lo anterior Pues es muy importante Mariana Porque hace partícipes A los gobiernos locales Del problema De desaparición De las personas En nuestro país Dicho sea de paso Son los que menos Colaboran con la estrategia Nacional Y cabe destacar Que los estados Con el mayor Número de cosas Candestinas Son Colima Veracruz Jalisco Y bueno De acuerdo con esta Información proporcionada Por las fiscalías Estatales Y el número De reportes De personas Que han desaparecido No localizadas Alcanza una cifra De ochenta y cinco Mil personas En el periodo de 2009 Al 7 de abril De 2021 Sin embargo Mariana De acuerdo con información Del subsecretario De derechos humanos Alejandro Encinas Se registró Una disminución En el número De cosas Fosas clandestinas Por ejemplo Donde aparecen Con esta crisis Con esta crisis Con esta crisis De desaparecidos Con la circunstancia De las fosas Clandestinas Con todos los casos De cuerpos Que se encontraron Y que no fueron Investigados Puntualmente Que incluso Muchas de las fosas Que se han encontrado Ya lo ha explicado El subsecretario Alejandro Encinas Es casi imposible Identificar Muchos de los cuerpos Por el nivel De descomposición Entonces El registro Será tan fidedigno Como sea posible Me parece Que cualquier acción Que esté emprendiendo El gobierno de México En este momento Sigue siendo Insuficiente Porque como ya lo mencionaron En las tres participaciones Hay la confluencia De muchas instituciones Y de muchos Y de muchos niveles De gobierno Uno de los asuntos Que me parece Que será muy interesante Es justamente leer El diagnóstico Que se lleve Esta comisión De la ONU Para que también Puedan ayudar Y Alejandro Encinas Desde la Secretaría De Gobernación Ha hecho el señalamiento De que no hay Suficiente colaboración De varias de las Fiscalías estatales Del ejército De la Fiscalía General de la República Y creo que La presencia De este comité De la ONU Puede ayudar Para presionar A todas estas instancias Y que todos Puedan entrarle En el mismo nivel Con el trabajo Del sistema Nacional de búsqueda Eso es creo yo Lo más interesante Me llama la atención El tema de Jalisco Ayer hubo una detención Importante De una administradora De los dineros Del cártel Jalisco Nueva Generación Y no participó La policía estatal Ahí hay una circunstancia Que tiene que ver Con el papel De los gobiernos locales Tengo solamente Veinte segundos Para un contrapunto Creo que Elisa Levantó primero la mano Adelante Pero tenemos que ir a corte Rapidísimo Nada más es que Cuando dicen Que el REMPED Es el mejor posible Ignoran una cosa Fue en esta administración Cuando se hizo una reforma Que sacó a la Secretaría De gobernación De la Secretaría de Gobernación Del Sistema Nacional De Información La Comisión Nacional De Búsqueda Está en SEGOV Y por lo tanto No puede acceder A todas las bases De datos Que sí pueden acceder A otras dependencias Como la Secretaría De Seguridad Ciudadana Entonces no hay Necesariamente El mejor registro Y otro de los mejores ejemplos De que no se ha hecho Todo lo que se podía hacer Es que no hay titular De la Comisión Nacional De Atención Así es Todavía no tiene titular Bueno Pues tenemos Acabó el tiempo Ojalá que sí se dé Esta cooperación realmente Y que la visita Sea fructífera Sobre todo Para dar justicia A las personas desaparecidas Vamos a una pausa Y regresamos ya Con la paparrucha De esta noche Y para despedirnos De las y los panelistas No te vayas